Gane más dinero y más tiempo. Brian Tracy. Cuando se trata de lograr sus objetivos personales y comerciales, el dinero tiende a ser un gran enfoque para medir el éxito. La mentalidad del dinero es esencialmente su actitud hacia el efectivo, por lo que desarrollar una mentalidad positiva sobre el dinero es crucial para el éxito y el bienestar general. Cuando se trata de lograr sus objetivos personales y comerciales, el dinero tiende a ser un gran enfoque para medir el éxito. La mentalidad del dinero es esencialmente su actitud hacia el efectivo, por lo que desarrollar una mentalidad positiva sobre el dinero es crucial para el éxito y el bienestar general. Para crear una mentalidad positiva en torno al dinero, debes deshacerte de todas las creencias limitantes que te impiden tomar medidas y luego comenzar a mirar el mundo a través de una lente oportunista para lograr la abundancia en tu vida. Si deseas descubrir una mentalidad positiva sobre el dinero, pero ¿qué es una mentalidad positiva hacia el dinero? Si cambiar tu forma de pensar sobre el dinero es una prioridad, primero querrás comprender qué es incluso una forma de pensar sobre el dinero. Una mentalidad de dinero es una actitud primordial que tienes sobre sus finanzas. Tu mentalidad en torno al dinero impulsa tus decisiones financieras todos los días. Esto puede tener un gran impacto en tu capacidad para lograr tus objetivos. Es vital para el éxito concentrarse en tener una mentalidad monetaria positiva. Si bien el dinero puede ser un tema estresante para muchos, si cambias tu forma de pensar sobre el dinero, tiendes a tomar mejores decisiones sobre cómo superar los desafíos. El dinero y la mentalidad van de la mano, por lo que comprenderlo y enfocarse en formas de verlo positivamente es crucial para el éxito de por vida. Pero aquí está el secreto. Cuando arregles tu relación con el dinero, transformarás muchas otras áreas de tu vida. Aquí hay cuatro pasos que te ayudarán a desarrollar una mentalidad monetaria positiva. Primero, perdona tus errores financieros. Si nunca has dejado de pagar una tarjeta de crédito o una factura, bien podrías ser un gurú de las finanzas. Sin embargo, para la gran mayoría es importante perdonar sus errores financieros. El objetivo es alejar tu atención de la vergüenza y dejar espacio para mejores prácticas y una actitud más positiva hacia el dinero en el futuro. Para perdonar tus errores financieros, primero reconoce lo ocurrido, pídete disculpas a ti mismo y luego concéntrate en seguir adelante. Si empiezas a desarrollar una mentalidad negativa hacia el dinero, recuerda que tus errores financieros no son tú. Tú eres independiente de tus errores financieros del pasado. Segundo, establecer metas financieras. Una vez que hayas perdonado los errores financieros del pasado, establecer metas financieras puede ser un gran paso hacia el dominio de la mentalidad monetaria. Al establecer metas, averigua qué es lo más importante para ti y pon cada cosa sobre la mesa. Querrás profundizar en los objetivos que están a tu alcance, lo que llevará un poco de tiempo y cuáles deberán ser parte de tus estrategias a largo plazo. Una vez que hayas identificado estos objetivos financieros, aplica una estrategia de objetivos inteligente para asegurarte de que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y oportunos. Tercero, optimice su presupuesto para la felicidad. Lograr el dominio de la mentalidad monetaria no es tarea fácil, pero optimizar su presupuesto para incluir cosas que lo hagan feliz lo hará un poco más fácil. Si una membresía en un gimnasio o salir a cenar te hace feliz, planifica tu presupuesto en consecuencia para incluir estas cosas. Si no te sientes privado, presupuestar se sentirá menos como una tarea. Al hacer un presupuesto, una buena regla general es que el 50% de tus ganancias deben destinarse a necesidades como vivienda, comida, gas y medicinas. El 30% deseos como vacaciones y finalmente aprender a tocar un instrumento. Y el 20% debe ahorrarse. Si tienes una deuda, el 20% puede estar destinado a pagarla primero. Cuarto, infórmese sobre el dinero. Por último, si deseas tener una mentalidad positiva en torno al dinero, infórmate sobre el dinero. Rodéate de personas que vivan de acuerdo con esos valores. Lee libros que promuevan mentalidades positivas y asegúrate de que tus redes sociales no promuevan la negatividad en torno al dinero y el gasto. Es bueno tener dinero y las cosas que el dinero puede comprar, pero también es bueno asegurarse de no perder las cosas que el dinero no puede comprar. George Oras Lodimer. Para estar completamente redondeado como persona, necesita conocer la importancia de la gestión del tiempo. Usted y su calidad de vida requieren de una cosmovisión que reconozca el tiempo como un ingrediente invaluable, indispensable e irreemplazable de una vida exitosa, feliz y altamente productiva. Necesita una actitud hacia el tiempo como algo más que el reloj o el calendario. Deshágase de todos sus desperdicios de tiempo. El tiempo es tu recurso más escaso. Debes usar tu inteligencia para preservarlo de todas las formas posibles y adquirir más tiempo, siempre que puedas, eliminando todos los desperdicios de tiempo. Mejorar tus habilidades de gestión del tiempo mejorará inevitablemente tu calidad de vida. Siempre que sea posible, debes cambiar dinero por tiempo. El dinero es reemplazable, pero el tiempo no. Siempre que puedas, debes contratar personas para que realicen tareas de menor valor para que puedas crear más tiempo para ti, tu familia y tu trabajo. Si aspiras a ganar 50 mil dólares por año, lo que se traduce en aproximadamente 25 dólares por hora, nunca debes hacer un trabajo que no pague 25 dólares por hora o más. Debes contratar a otras personas para que hagan cualquier cosa que hagan por menos de 25 dólares por hora. Si puedes contratar a alguien por 5 dólares o 6 por hora, para cortar el césped o limpiar tu casa, debes pagar el dinero de buena gana para liberar tu tiempo para actividades de mayor valor. Conozca la importancia de la administración del tiempo y aplique estas mismas habilidades de administración del tiempo a su cónyuge. Muchos de los ejecutivos y emprendedores exitosos con una sólida comprensión de este concepto pueden regresar a casa y cambiar el estilo de vida de su cónyuge. Los animan a contratar amas de llaves, jardineros y asistentes personales para hacer mandados e ir de compras. Ellos compran su libertad para poder disfrutar de una mejor calidad de vida y pasar más tiempo con la familia y actividades personales. La recompensa para ambas partes suele ser extraordinaria. Mejore sus habilidades de gestión del tiempo. Lleve un registro de la eficiencia con la que usa su tiempo. Cuanto más piense en cómo está gastando sus minutos y sus horas, mejor y más preciso será en la gestión del tiempo. Debido a que no controlan el uso del tiempo, la mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de la cantidad de tiempo que pierden cada hora. Obtenga un reloj de pulsera con una alarma que suene cada 15 minutos. Cada vez que suene la alarma, deténgase y obsérvese. Mire lo que está haciendo en ese momento. Si es posible, lleve un registro de tiempo y anote lo que está haciendo cada vez que suena la alarma. Pregúntese con regularidad, ¿es lo que estoy haciendo ahora mismo el mejor uso de mi tiempo? Toda la vida es el estudio de la atención. Cuanta más atención preste a la forma en que utiliza su tiempo y a sus mayores pérdidas de tiempo, es probable que sea más eficiente y productivo. Cuanto más consciente sea de la naturaleza fugaz del tiempo, mejor lo utilizará al tiempo que aumenta su calidad de vida. Leer libros. Sus sentimientos sobre el dinero afectan directamente su realidad financiera. Si bien sus padres y otras influencias externas han arraigado varios tipos de dinero, creencias en su cabeza, lo bueno es que sus pensamientos sobre el dinero pueden cambiar. La clave es alimentar su mente constantemente con contenido nuevo y positivo que le enseñará cómo pensar en el dinero de una manera completamente nueva. Los libros sobre la mentalidad monetaria fomentan los hábitos positivos de gasto de dinero y la elaboración de presupuestos, que son imperativos para su entrenamiento de la mentalidad monetaria. Inspírate con las citas. Rodearse de citas motivadoras e informativas lo ayudará a tener la mentalidad de dinero adecuada. Busque citas que le hagan sentir bien consigo mismo y con sus gastos y guárdelas en su teléfono o computadora o imprímalas para tenerlas en casa. Siga a personas exitosas. Manténgase al día con las personas exitosas, ya sea en las redes sociales, a través de un blog o en medios de noticias confiables. Seguir a personas exitosas lo inspirará a la grandeza. Estos individuos tampoco necesitan ser figuras públicas. Desafíese a buscar solo el consejo de aquellos que ya han logrado lo que quiere lograr. Estas personas pueden ser miembros de la familia, compañeros de trabajo, mentores o personas influyentes financieras. Cualquiera que sea el caso, es mucho más fácil seguir los pasos de alguien que ya tiene éxito y emula una mentalidad monetaria positiva. Establezca metas para un futuro económicamente exitoso. Ahora que sabe cómo desarrollar una mentalidad monetaria positiva, comience a implementar estos consejos para un futuro más exitoso. Establecer metas ahora puede prepararlo para el éxito financiero en el futuro.